Luz, cámara, acción. Buenas tardes, estamos aquí en la parroquia del Calvario de Marbella con la familia López Palacio, el matrimonio Lalo y Tania que son de México, Distrito Federal. Bienvenidos a esta parroquia. Muchas gracias. Y están por aquí de paso. Os cuento así brevemente la historia, ellos no la van a profundizar. Son de México, como he dicho, Distrito Federal, después de unos años muy intensos de trabajo decidieron convertirse en familia cajera para tener más tiempo para estar con sus hijos y darles una educación basada en vivencias y experiencias. A ver, Lalo, ¿qué nos dices de este nuevo modo de vida y cómo financiáis? Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Y le platico, nosotros teníamos una vida bastante tradicional. Yo trabajaba todo el día, cuatro hijos con mi mujer. Y un día surgió la pregunta que queríamos tener una vida diferente. Me estaba perdiendo de la infancia de mis niños, los veía muy poco tiempo. Entonces, pues decidimos hacer una reestructura de vida en la que pudiéramos tomar la educación de nuestros niños en nuestras manos. Y bueno, pues poquito a poquito fuimos ideando un proyecto hasta terminar haciendo este proyecto que estábamos haciendo. Llevamos cuatro años viajando con los niños. Y bueno, de lo que se trata el proyecto es que está basado en vivencias y experiencias. Los niños aprenden de acuerdo a sus necesidades y sus metas. Todo lo hacemos en los lugares por donde vamos pasando. Pues van aprendiendo geografía, historia. La parte, digamos, académica se las enseñamos nosotros. Y bueno, la manera como estamos financiando, como empezamos a financiar el viaje, inicialmente nosotros pues empezamos con nuestros recursos propios. Y conforme fue avanzando el viaje, pues nos fuimos quedando sin dinero. Hasta que llegó el día que nos quedamos sin nada y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Volvemos a nuestra vida de antes, regresamos a nuestra vida de trabajar, los niños en la escuela o seguimos adelante con el viaje. Así que decidimos seguir adelante con el viaje y empezamos a hacer intercambios de recursos. ¿Qué funciona? Hacemos videos, fotografías por donde vamos pasando. Hemos hecho oficios, pintamos, hacemos carpintería, hacemos albañilería, hacemos administración, hacemos cosas de acuerdo a lo que eran nuestras profesiones. Pero bueno, ya todo el tiempo dentro del viaje y dentro del recorrido. Y bueno, prácticamente el 90% de nuestra vida la hacemos a través de intercambios y torrentes. Muy bien. Bueno, Tania, ¿cómo se organizáis para estudio a la parte académica de vuestros hijos? Bueno, pues nosotros les enseñamos directamente con plataformas online y matemáticas, lectura, escritura, inglés, computación, se las enseñamos sobre la marcha. Por lo general intentamos buscar espacios cuando viajamos y ya llevamos mucho tiempo andando y están cansados y tienen ganas de estar tranquilos. Es cuando les enseñamos a escribir, a leer, porque tienen un tiempo de estar sentados, ya se acabaron la energía y no tienen ganas de estar rinqui, rinqui, rinqui. Es cuando encontramos los espacios de hacer cosas como el escritorio. Perdón. Y todas las vivencias y experiencias, por ejemplo, vamos a los museos, parques de diversiones, fábricas y así en vivo y en directo, es como ellos empiezan a tener curiosidad y hacen preguntas como, ¿y el petróleo cómo lo procesan? ¿y el azúcar cómo se procesa? Entonces, a veces Lalo sabe las respuestas, a veces yo, y cuando no sabemos, buscamos en internet, encontramos entre todos las respuestas, ahí es una forma de investigar en familia y todos estar aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, nos parece una manera muy fácil y gracias al internet y gracias a todo lo que hay de recursos naturales y culturales y estas típicas, es como vamos investigando por cada región que vamos pasando. Qué bien. Y puedes comentarnos cómo vivís la fe en familia. Pues, bueno, nosotros todo el tiempo les enseñamos la creencia de Dios, desde temprano, lo primero que hacemos en la mañana, pues es dar gracias, agradecer, pedir, pues les enseñamos que Dios está dentro de ellos y afuera de ellos en todas partes, pero básicamente también todo el proyecto lo estamos fundamentando en que queremos recorrer el mundo para que los niños con su identidad puedan explorar diversas filosofías. Por ejemplo, en México, pues se levantaban, estaban en comunidades y oían que Ometeotra era el ser al que se le pedía. Y entonces, lo que nosotros estamos buscando es que ellos, por donde vayamos pasando, vayan conociendo las diversas filosofías, las diversas religiones que hay y que logren una empatía con todas y cada una de ellas, que sin perder su amor interno por Dios y autenticidad, ellos puedan explorar allá afuera todas y cada una de las religiones y de las filosofías que hay, para que el día de mañana, ellos desde su niñez y desde su infancia puedan ir empatizando y puedan ir generando, pues digamos, pacificadores, gente de paz, gente de amor, gente que pueda ir llevando un mensaje, porque ellos ya hoy tienen amigos, tienen niños de muchísimas filosofías diferentes y ellos su espiritualidad, aunque la viven por dentro y ellos tienen clarísimo su, digamos, dónde está Dios para ellos, pero afuera están viendo dónde está Dios para cada uno de los amiguitos de las diferentes religiones que están conociendo. Entonces, parte de que ellos conozcan el mundo como una de las bases de nuestro modelo educativo que estamos llevando a cabo es eso, que puedan conocer y puedan explorar sin perder su identidad lo que hay allá afuera y que lo vean con amor y con naturalidad.